Bueno, bueno, parece que llegó el verano, hace como 33 grados, hay que ir a disfrutar la vida al aire libre. Quiero aprovechar este video para responder algunas consultas que me están haciendo, que tienen que ver con miedos que tienen respecto a cambiar de vida, y también se está acercando a la temporada de verano y todo el mundo me está preguntando Fernando, ¿se puede entrar a San Luis? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde nos alojamos? ¿Queremos ir al pueblo y no sabemos qué hacer? Bueno, hoy voy a tratar de responder todo eso. Vos este año vivías en Buenos Aires y después te fuiste a vivir a San Luis. ¿Fue difícil o te gustó el cambio? Me gustó el cambio. ¿Por qué? Porque me encanta este lugar. ¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? La casa, el dique y lo que más me gustan las montañas en mi cuerpo como se ven las sierras. Qué hermoso lo que dijiste, hijo. ¿Puedes mostrarnos cómo andarse en monopatín? Sí. ¡Andar a todo terreno! ¡Andar a todo terreno! Y ahora estamos en lo del Loco de Asís, que es un lugar que me encanta venir porque, por ejemplo, días como hoy, que está tan lindo para estar al aire libre, tienen unos kayak que ya filmé en un video para salir a navegar en este precioso dique. Y no solo el kayak, también a los que les gusta el fútbol, tienen una canchita para jugar, sombrillas para resguardarse del sol. Está bastante lindo este lugar. Está re pesado el día. A esta hora es ideal para los que vengan ir al río o directamente chapuzón en el dique porque en este lugar hace un montón de calor. Piedrita. El primer punto que me anoté, sin guión, voy a improvisar bastante este video, es el hecho de sentirlo. Cuando uno está en un lugar y no vibra bien, no se siente cómodo, es porque quizás está bueno hacer un cambio. Para mí es igual que en las relaciones humanas. Si estás con un grupo de amigos o con una pareja que te hace sentir mal, que no sos feliz, no sos pleno, ahí, bueno, rajá. Para mí es lo mismo con una geografía. A mí me pasaba en Buenos Aires esto de no sentirme bien, caminar por la calle un lunes a las 3 de la tarde y no disfrutarlo, decir, ¿qué hago acá? Y también me pasó que desde el primer momento que empecé a viajar por el país iba a pueblos más tranquilos y decía, che, qué buena vida que hay acá. Me encantaría poder vivir en un lugar así. Entonces eso es lo primero, ¿no? Sentirlo y hacerle caso al sentimiento. Eso es algo que también me pasó, por ejemplo, con el tema de los jefes. Yo desde muy chico, tipo 17, 18 años, que me di cuenta que quería trabajar de manera independiente, sin jefe. Que no quiere decir que no tenga compromisos, que no tenga que responder a nadie. Yo tengo clientes y obviamente tengo que cumplirles. Pero no es lo mismo que tener un jefe en relación de dependencia. Porque si un cliente no me gusta, lo puedo dejar de lado y sigo con mi otra hermosa cartera de clientes. Y después un segundo punto que me parece clave para no morir en el intento es aceptar el proceso. No va a ser de la noche a la mañana. Yo quise no tener jefe a los 17, 18 años y recién lo pude cumplir como a los 31, creo. A los 31, 32 años más o menos lo pude cumplir. Pasó un proceso largo. O sea, no hay que caer en la ansiedad. Lo importante es saber lo que uno siente y aceptar el proceso natural en el que se pueda dar. Pero cuando uno ya acepta lo que siente, creo que ese proceso se va a hacer más corto. Porque uno está atento a las oportunidades que se le puedan presentar y de esa manera uno puede conseguir los objetivos que quiere, me parece. Lo mismo con irse a vivir a otro lado. No se trata de renunciar de la noche a la mañana y cambiar a otro lugar que ni siquiera conoces. Para mí tiene que haber un proceso de adaptación en ese sentido. Es decir, si ustedes sienten que no están cómodos en el lugar que habitan, vayan de vacaciones a otro lugar 10, 15, 20 días. Experiméntenlo, vean lo que sienten y si se sienten cómodos también. Y después empiecen a ver de qué forma pueden conseguir ese objetivo. Es decir, a ver, yo quiero cortar con este laburo y empezar a tener una vida más independiente. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tipo de trabajos? Y ahí se ponen a estudiar. Y sepan que no lo van a hacer de un día para el otro. Que por ahí van a pasar años, quizás una década, quizás dos. Pero si son pacientes y tienen sus objetivos bien en claro, créanme que tarde o temprano lo van a conseguir. Y también algo que me preguntan todo el tiempo. Fernando, quiero ir a conocer San Francisco. ¿Dónde voy? Yo haría esto que les voy a mostrar ahora. Me vendría a lo del Loco de Asís porque tienen esta vista espectacular. Tienen los kayak, tienen la canchita de fútbol, tienen sombrilla, tienen a César, tienen a Adri. ¿Cómo les va? Hola Fer, ¿cómo andamos? Gracias. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Y también voy a mostrar los dormis que tienen. Miren, por acá. Permiso, ¿eh? Sí, adelante, adelante. Venimos por acá. Y miren, este lugar es ideal, obviamente como están viendo, para una pareja. Y lo bueno que tiene para mí es que afuera hace un calor terrible y les juro que me meto acá. Y mantiene un clima bastante más fresco. Bueno, tienen muy buenos colchones. O sea, van a dormir acá muy cómodos. Y lo que más me gusta de este lugar es, primero, la vista. Tiene la vista del dique y a Palmeras Caranday, que es hermosa. Creo que no hay muchos lugares con tan buena vista acá en el pueblo. Miren acá. Les dan agua caliente, cafecito, tecito, alfajores, taitequia. Es un lujo, sinceramente. Y como pueden ver, tiene un diseño rústico que a mí, sinceramente, me encanta. Pero, obviamente, tienen para cargar el celular, computador, tienen dos enchufes. Uno ahí y otro allá. Imagínense que están acá en la cama, se despiertan y tienen ahí para caminar unos metros y tirarse un chapuzón en el agua del dique. Y como estamos todos muy contentos con que va a haber temporada de verano, que era algo que estaba medio en el aire y se confirmó, la gente puede entrar con un seguro de viaje que tenga cobertura de COVID. No hace falta traer PCR ni hacer cuarentena a partir del 15 de diciembre. Y les decía, estamos tan contentos con esta noticia que les propuse a Adri y César hacer una oferta que es casi un regalo. No lo van a poder creer, lo que van a escuchar. Siempre y cuando sigan al Instagram del Loco de Asís y también vengan de mi parte. Tienen que decir que vieron el video de Fernando Recia y que quieren la super oferta. ¿De qué se trata esta oferta que acabamos de cerrar? De firmar. De firmar. Todos los que vengan a partir del 15 de diciembre hasta el 31, dándole un me gusta al Instagram del Loco de Asís y viniendo de parte de Fernando Recia, tienen tres noches de alojamiento en los dormis a 2.000 pesos nada más que eso. Bravo, tremendo, que incluye el desayuno, kayak, kayak y bicicletas y todos los servicios del camping, las canchas, las sombrillas, todo, además de las otras instalaciones. Bravo, es un regalo para disfrutar en diciembre que también es un mes mucho más tranquilo que enero para tomarse vacaciones. Bueno, bien ahí, no se pueden quejar. Y ahora vamos a andar en calle, por favor. Hace mucho calor. ¿Estaban jugando al metegol? A ese metegol viejo que tiene un montonazo de pelotitas. Y acá están las criaturas. Sí, acá están los ayudantes. Los loquitos del Loco de Asís. Los campeones del Loco de Asís. ¿Podemos hacer otro país, Luqui, allá? Vamos a hacer otro mundo en la isla. Vamos a conquistar la isla. Duca, vamos a conquistar la isla. ¿Cómo lo podemos llamar? El incontestano. ¿Cómo lo podemos llamar? Esquitis. ¿Esquitis? Bueno, ¿vamos a hacer una carrera? No. Carrera no. ¿No te gusta el carro? Macián. Y esto para mí vale un montón. Y lo encuentran acá, en el Loco, así como les dije. Porque es hermoso pasar la tarde acá remando en este dique. Increíble con esta vista. Además de los ríos, si uno quiere, puede venir a pasar una tarde acá. Entonces es un camping acá. Trae la viandita, algo para tomar, algo para comer. Y la pasas increíble. ¿Qué? ¿Y si? Hay una pierna acá abajo, pero está viejo, está ahí. Está hermoso, solamente. Esto es día. No, es increíble. Yo pensé que iba a estar helada desde la última vez que vinimos. Vení acá, enano, ponete un salvavide. Vení acá. Uy, abajo sí, sé que está frío. Chao, me voy. Se va, vamos a la niega. Ya vamos a poner. No, no les puedo explicar lo buena que está el agua. No está absolutamente nada fría. Y esto ratifica lo que digo siempre. Que esta zona de la Argentina es el Caribe Argentino. Ahí está la camión. Dale, vení, Luque, dale, dale. ¡Eso! Muy bien. Muy bien, Luque. Muy bien, ídolo. Genio. Dale, nada, va para allá. Dale, para acá. Vamos, hijito. Te metiste. Muy bien. Muy bien. ¡No me he dado esto! Te metiste solo. Muy bien. ¡Eso! ¡Ah, el otro lo voy a decir! ¡La ropa! ¡Ele, que ya llega la piedra! ¡Vale, que ya! y ya que estamos vamos a hacer unas fotitos para el instagram de este lugar hermoso otro motivo que haría que yo como turista me quiera quedar en el loco de asís es la zona para mí es la mejor del pueblo porque está muy cerca de la carolina que es un pueblo hiper turístico yo ya hice un vídeo y voy a ir creo que la semana que viene a grabar otro después está cerca del río claro que también es un río increíble en un radio muy cercano tienen el dique tienen el río tienen la ruta tienen la carolina para mí es la mejor zona de este pueblo tengo entendido que lo que van a hacer es picaditas pizza también asado los fines de semana imagínense acá se sientan a comer una picadita y a mirar esto y volviendo también un poco al eje del título de este vídeo siempre digo que la parte más importante es la económica para eso hay varias maneras de venir y cambiar de vida sin morir en el intento la primera es tener capital para invertir en algo que se necesite que haya demanda lo ideal sería algo que no esté en el pueblo que sea nuevo que la gente lo quiera y de esa manera van a poder tener trabajo de hecho algo que pueden hacer con un pequeño capital es ver qué productores hay por la zona alrededor del pueblo en el que viven de hecho eso es algo que hacen muchos comerciantes y traerlos para acá importarlos y venderlos darlos a conocer está lleno por toda la zona del país de gente que hace cosas maravillosas simplemente estar un poco atento y si bien necesitan un poco de capital tampoco tanto porque nada pueden empezar con lo poquito que tengan e ir ganándose unos mangos la otra es en servicios digitales como trabajo yo marketing comunicación ecommerce pero después algo nuevo porque esto que les acabo de decir lo digo siempre algo nuevo que se me ocurrió hoy pensando un poquito que decirles en este vídeo es que si alguno de ustedes trabaja en una empresa en relación de dependencia haciendo un trabajo en la computadora con internet pueden hacerle una propuesta a su jefe de escucharme a vos te va a salir más barato si yo me puedo ir a vivir un pueblo por lo que les digo siempre que es más barato el alquiler son más baratos los precios vivir es mucho más económico entonces le pueden decir mira yo hago este trabajo de la computadora lo puedo hacer en cualquier lado me podés bajar el sueldo un 10 un 20 por ciento a vos te sale mucho más económico es mejor para la empresa y también va a ser mejor para su salud mental yo creo que si tienen algún jefe que tenga la cabeza abierta les va a decir que sí y en ese sentido también es otra idea que les doy yo calculo que para vivir por ejemplo en este pueblo muy gasolero sin casa podés vivir con 30 mil pesos por mes gasolero pero podés vivir incluso con un auto yendo y viniendo del pueblo a tu casa y después lo último creo yo para cambiar radicalmente de vida y morir en el intento te tiene que importar poco lo que diga la gente te tiene que importar poco el chusmerío yo dije varias veces que para mí venir a vivir acá fue como volver a la oficina pero también lo podemos pensar cómo volver a la escuela en el sentido de que no hay anonimato todo el mundo sabe lo que haces si te ven caminando con alguien lo van a decir si te ven haciendo algo lo van a decir en ese sentido no te puede importar si te importa creo que te va a volver literalmente loco o loca porque si van a hablar de vos vas a ser nuevo y eso pasa te dos son bastante expertos creo yo en esto de cambiar de vida y no morir en el intento usted cuando vuelven de italia a malargue antes de irse a italia vivían en malargue vivieron ciudad de mendoza italia en italia siempre el mismo lugar y ahí a malargue y de ahí a san francisco del monte oro se ha cambiado radicalmente de vida un montón incluso hasta idioma que consejos darían para hacerlo sin frustrarse o morir en el intento como y tener mucha paciencia creo que me parece a mí personalmente que es una cuestión de adaptación al lugar al que llegas no podés intentar cambiar nada siempre tenés que respetar porque el que viene a vivir o que eligió ese lugar sos vos entonces tenés que adaptarte y hay veces que por ejemplo en mi caso soy más fácil de adaptar y hay gente que le cuesta más pero siempre es eso me parece si la ideología es venir al lugar que te gusta y acostumbrarte y adaptarte un poco a lo que es el lugar porque estamos saliendo de lo que es una gran ciudad y tenemos otros problemas entonces acá lo que tenemos en la tranquilidad y es lo que más vale digamos el valor más grande la tranquilidad es lo que dijiste en un vídeo fer que es el paraíso ser millonario en este lugar es la tranquilidad y la belleza del del lugar que es lo que más nos llena el alma perfecto y ahora estuvieron una experiencia de que hayan fracasado en el cambio de vida que se hayan ido no sé o a malargue o a italia y que hayan dicho si es lo mejor por ahí económicamente cuesta mucho más que en una ciudad por uno el cambio que hizo de economía no entonces puede ser que cueste un poco más pero bueno hay que también respirar y adaptarse a eso que acá no te hace falta mucho dinero es solamente como para poder vivir y bueno y es la parte de linda sí pero algo que nos haya sentido que nos hayamos frustrado no me parece que no para nada al contrario son decisiones siempre hemos cambiado el lugar porque lo hemos elegido nosotros entonces es como que nosotros tomamos la decisión y vaya como vaya nos tiene que gustar y no se pierdan la oportunidad sabemos que fue un año complicado desde lo económico de aprovechar la promoción que acabamos de armar hoy en este preciso instante de los dos mil pesos tres noches que es muchísimo más barato de lo que vale en enero por los costos es prácticamente un regalo que están haciendo para nada contribuir un poco también no sólo a la economía de las familias en este año complicado sino para apoyar el turismo interno y que puedan venir a conocer lugares hermosos como este así que muchas gracias por coparse contribuyendo un precio amiguísimo desayuno incluido no me van a quedar mal aprovechenlo quiero que vengan acá y de paso hasta por ahí me conocen a mí quedando por acá siempre obviamente por los trabajos no todo el mundo puede pero los que pueden tomarse vacaciones fuera de enero para mí es mucho mejor porque hace un montón de calor y es mucho más tranquilo acá enero estalla y en diciembre no y como si fuera poco todo lo que mostré además van a poder venirse caminando por allá atrás los que se quieren el dorme y venir a comer acá cuál es la idea de ustedes que quieren hacer de ofrecerle almuerzo cena y bueno y que puedan pasar un atardecer como éste acá con alguna picada con pizza o empanadas o lo que sea o algunos días también daremos parrilla si es posible y disfrutar de esto de este atardecer de los atardeceres de verano que son geniales y una velada romántica también pueden ponerles una musiquita seguramente y va a estar la cerveza ñanco sí nos va a acompañar este verano si van a estar así que eso está buenísimo y se pueden comer un buen postre también todo de producción local estamos ahí armando algo muy lindo para para el verano y en diciembre vamos vamos a tener ahí un evento como de inauguración así que lo vamos a ir comunicando también es van a tener que venir a conocer buenísimo sí muy recomendado todo el tiempo me dicen fernando dónde tengo que ir bueno acá se los dije no me lo pueden pedir más muchas gracias por la buena onda gracias chicos ahí me estaba olvidando de un último servicio a la comunidad esto lo voy a compartir porque es un patrón también que se repitió en varios mensajes que me mandan que se está repitiendo el caso de chicas solas que se quieren ir y que les da miedo acá me escribió estefanía barrios me dice lo que me pasa personalmente que soy una chica sola o sea viajaría sola y sería la primera vez y me da un poco de miedo algún consejo no sé dónde sos estefanía pero los lugares más peligrosos del país son las grandes ciudades buenos aires el conurbano córdoba rosario fuera de esas grandes ciudades no hay que tener miedo de casi nada en todos lados te puede pasar algo malo pero es rarísimo argentina es un país muy seguro de hecho acá yo dejo el auto abierto la ventanilla baja los juguetes de lucas están en el jardín a la vista de todo el mundo nunca tocan nada acá hace poco se olvidó el monopatín nos fuimos todo el día al río volvimos estaba ahí no sé dónde sos estefanía a ver si lo pones pero bueno el consejo es ese que se anime que no va a pasar nada o sea aparte algo malo les puede pasar donde están viviendo y siempre tomar una decisión por miedo es una decisión para mí equivocada este vídeo creo que va a quedar muy largo voy a ir cerrándolo tirando una piedra a panchita el alma del loco de asís podríamos decir bueno ahora sí ya está ya cumplí bien gracias gracias mil gracias ojalá que ahora rompamos este verano sí sí va a ser así así el trabajo por mí que si les gusta no olviden darle like compartir el vídeo y suscribirse al canal chau un vídeo podría ser viendo cuánto aguanta panchita todo el vídeo le dije panchita se llama manchita ya para mí te va a quedar la gente iba a decir panchita manchita manchita es no pasa nada pero es increíble no se cansan o sea aparte una piedra que es durísimo